Saludo muy cordialmente, le doy la bienvenida a un viejo amigo de la casa, él es Wilfredo Ruiz, analista internacional y experto en tema del Islam en el mundo, el Medio Oriente y otros temas más. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Un placer, Fernando. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me imagino que en shock por todo lo que está pasando. No tanto en shock porque esperábamos este tipo de políticas. Hablamos de esto antes de que fuera electo, ¿no? Claro, y yo creo que cuando tomamos más en serio a Trump fue cuando empezó a rodearse de un equipo de trabajo que tenía evidentemente y abiertamente esta mentalidad xenofóbica que tiene el señor Trump. Y esto se está traduciendo en las políticas xenofóbicas racistas que estamos viendo, ¿no? Si la gente conoce al señor Trump, su historial, su discurso, y conoce y se da a la tarea de ver el historial de los principales asesores de ellos, de Trump, pronto descubrirá que son personas que abiertamente han hecho expresiones múltiples a través de muchos años misoginistas, xenofóbicas, islamofóbicas. Así que yo creo que no me ha tomado por sorpresa porque pude pronto confirmar que él venía en serio, como decimos en la calle, cuando empezó a rodearse de Steve Bannon, de General Flynn y de muchos otros que abiertamente dicen que el Islam no debe ser considerada una religión, abiertamente han sugerido que los musulmanes presentan un problema a la nación y ahora estamos viendo la traducción de esas ideologías en políticas gubernamentales. Él y su equipo, obviamente, aseguran que no se trata de un veto por religión, sino que es un tema de seguridad nacional, que es un tema de terrorismo, pero ustedes en la comunidad musulmana lo toman como tal, ¿cómo lo perciben o cómo lo toman? ¿Como un tema por religión o con un malentendido tema antiterrorista? No, es con toda la intención el inicio de la implementación de la promesa de campaña del famoso, en inglés le llamaba Muslim Ban, o la prohibición de entrada de musulmanes. Obviamente no va a abiertamente titularlo como tal y por eso es que precisamente esta orden ejecutiva dijo la medida de la orden ejecutiva para protegernos de ataques terroristas. Pero nos va a proteger de ataques terroristas prohibiendo la entrada de musulmanes de siete países cuyos nacionales nunca han cometido un ataque terrorista en este país. El último incidente que se tiene registrado fue en 1980. Ahora, no te llama... a ver, aquí es un tema y te lo quiero preguntar cómo lo entienden ustedes. Cuando yo traigo a la mesa el 11 de septiembre, ¿no? Y entonces vemos a aquellos que cometieron los atentados terroristas, los países de los que provenían no están en la lista. Entonces quiero preguntarte, ¿ustedes creen que esto es un tema de desconocimiento o a qué atribuyen que haya un error tan y tan grave? Porque es muy visible. Es decir, si un periodista lo puede ver, si la gente lo puede comentar en la calle, si se puede detectar que los terroristas del 11 de septiembre, sus países no están en la lista, ¿cómo lo interpretas? Pues que está cantando al público las canciones que ellos quieren escuchar. Ese público que le eligió quiere muchos de ellos escuchar este tipo de canción. O sea, vamos a prohibir la entrada de musulmanes, los musulmanes quieren conquistar al mundo, los musulmanes nos hacen daño. Y lo peor de todo, más allá de ir exclusivamente a los musulmanes, es que podemos también identificar una secuencia de políticas del señor Trump que es lo verdaderamente aterrorizante. El miércoles presenta a la nación, a los hispanos como un problema de seguridad nacional, a los que hay que levantar una muralla en la frontera sur para que no presenten ese problema de seguridad nacional. A los dos días incluye entonces a los musulmanes como un problema de seguridad nacional. Y esa secuencia y esta tendencia del señor Trump, lo que nos despierta a que en realidad es una política muy concertada, muy preparada para aislar y dividir la nación americana en una nación que no, que es los hispanos, musulmanes, afroamericanos en un lado y acá los blancos que estamos gobernando porque como vimos no hay en su gabinete, no hay en su gabinete ni un solo hispano. Tú me estás diciendo que esto es un acto de segregación. Lo es, lo es. Contra las minorías. Pero obviamente en el siglo XXI la segregación y las propuestas xenofóbicas tienen que venir adornadas y disfrazadas de modo tal de que tratar de presentarlas a la nación sin que abiertamente se admita eso. Mira la evidencia que tenemos. En el día de hoy escuchamos al alcalde de Nueva York, Giuliani, admitiendo que él fue comisionado para preparar estas órdenes ejecutivas y que la directriz directa del señor Trump, y en esto Giuliani fue muy claro, es cómo podemos imponer la prohibición de entrada a los musulmanes de forma legal. Así que la premisa del señor Trump abiertamente es, yo quiero imponer una prohibición a la entrada de musulmanes, adórnalo de manera tal y preséntalo de manera tal, que obviamente no sea tan evidente. Es como cuando votan a alguien por discrimen por racial y te votaron porque llegaste un minuto tarde al trabajo, dos días seguidos. Y tú dices, pero porque me han votado. No, es por tus tardanzas. Era la excusa, ¿no? Exactamente. Ahora, quiero preguntarte algo, ¿por qué hablas de seguridad nacional? Como lo plantea el mismo presidente Trump. ¿No se convierte en un problema de seguridad nacional su decisión? Lo es. Lo es porque abona al discurso de aquellos extremistas y terroristas que reclutan jóvenes hoy en día. Parte del discurso de estos extremistas y terroristas es, musulmanes estadounidenses o musulmanes occidentales, ustedes nunca van a ser aceptados como parte de la sociedad occidental, o ustedes nunca van a ser aceptados como ciudadanos americanos al igual. Y ese discurso se traduce en acción y les da la razón a ellos en ese sentido de que las instituciones no te están aceptando y reconociendo como lo que eres, un ciudadano americano de la diversidad cultural y étnica y religiosa que hay en este país, contribuyente al bienestar de este país. ¿Por qué no se habla el señor Trump de los más de 10.000 musulmanes que están sirviendo hoy en las Fuerzas Armadas? De los otros miles de musulmanes que trabajan en la policía, en el FBI, en la CIA para mantenernos seguros. Esas contribuciones de los miles de profesores y doctores musulmanes que están haciendo bien a esta sociedad y contribuyendo a la sociedad. Pero ese no es el musulmán que presentan. Empiezan a presentar un teatro primero de un peligro inminente, de que hay un cuco, como le decimos en Puerto Rico, porque tienes que crear ese enemigo para entonces tu presentante, yo soy quien te puede proteger de ese enemigo que yo mismo he creado. ¿Política la calificas, brevemente porque voy a la pausa, la calificas como una política populista? Lo es, abiertamente lo es, claro que sí. Y muy peligrosa. Para responder esas promesas de campaña. Claro. Porque mira, tú no puedes con una orden ejecutiva, Fernando, proponer un proyecto de miles de millones de dólares de construir un muro, cuando eso evidentemente requiere de la anuencia del Congreso para que aprueba presupuesto. Igual estas políticas inmigratorias que tanto criticaron la pasada administración de querer implementar cambios a las políticas inmigratorias por orden ejecutiva, es precisamente lo que está haciendo Trump. Completamente. Exactamente igual a lo que ellos criticaron. Pero Trump fue más allá, lo ha hecho Guillermo Descalzi, gran amigo, periodista, un maestro que estaba con Camilo hace un momento. La acción de haber despedido a la Secretaría de Justicia Interina es similar a los pasos que dio Nixon en su momento. Y todos sabemos cuál fue el final de Nixon, ¿no? Digo, solo para traerlo a la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!